... Bueno, bueno, yo, 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 yo lo lamento, Mariano, lo lamento, pero no me parece correcto. No me parece correcto que en un programa dedicado a los Reyes Magos, un programa donde el público son niños, donde los concursantes son niños, donde habrá un montón de niños viendo el programa frente al televisor, pues se presente usted así. No me parece correcto. Ya. Es que mis amigos y yo solo hace dos horas que terminamos de festejar la noche vieja. Bueno, bueno, pero de todas maneras, insisto, no me parece correcto. La semana pasada, sin ir más lejos, usted me reprochó que dada la gran audiencia infantil que tiene este programa, yo me estaba pasando en cuanto a escotes y en cuanto a muslos, lo reconocí y le di la razón. Me la dio porque tenía toda la razón. Tenía usted toda la razón, pues por eso ahora la tengo yo. Pero usted, delante de los niños, no puede presentarse en ese estado. Es un estado de radiante felicidad. Sí, claro, por la juerga de noche vieja. Por eso y porque mañana, mañana viajo a Suiza. Ah, es verdad, perdón. No me acordaba que usted ya lleva tiempo anunciando que a principios de año viajes de a Suiza a someterse a ese tratamiento de rejuvenecimiento. Sí, me voy, pero volveré, como dijo MacArthur. Volveré con más juventud que Ángel Garó, con más atractivo que la señorita Aroca. Volveré hecho un delicioso y pícaro cachorrillo. Y yo, sinceramente, don Mariano, le deseo que así sea. Pero hablando de cachorrillos, y quítese usted toda esta serpentina que parece ridículo a su edad. Hablando de cachorrillos, ¿le parece que veamos el programa de hoy que está dedicado a los cachorros, es decir, a los niños? Ah, veámoslo, veámoslo, amigo Ibañez, que ya empiezo a sentirme un jovenzuelo. Pues veámoslo, mi querido don Mariano. Vamos a supertar, que hay que trabajar, no importan los años, cuando hay amistad. Con un, dos, tres, así estamos con usted otra vez. Estamos otra vez. Y te ofrecemos un concurso alegre, destinado a probar su ingenio, como el factor. A rinconios de tu mano va, y transforme en un juguete su televisión. Pues como es un televisor al mundo. ¡O se, en el Congreso aprobaste bien la minna! ¡Date a loto! ¡Vamos, dones, vin a meter! ¡A laается! ¡A laasha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos los reyes! Espera, espera que yo me entere. Los reyes no son esos señores tan simpáticos que viven en un palacio precioso y que tienen un hijo muy alto, muy alto, muy alto. Sí, pero esos son los reyes de España, que nosotras somos los reyes magos de Oriente. A ver si te enteras. Tú eres Melchor, yo soy Gaspar y esta... Esta Michael Jackson, se la vemos bien. Pobrecita hija, no te metas con ella, pobrecita. Si es que además de canija, le han puesto un tinte en la cara y una mamá, que hay que verla como está ahí, hay que verla, ¿eh? Oye, ¿qué quieres decir con eso de que soy una canija? Hombre, tampoco te pongan así, no te la quitan así. No, si es que me pica y además huele, huele. La mía también huele bastante mal. Parece que está hecha con pelos de mofeta. Oye, hay que ver que mal huele y mal huele a la hija. La mía también, no comprendo como los reyes magos, siendo tan reyes, no se afeitaban. ¡Ay! ¿Ahora que vienen, se lo puedes decir? ¿Ah, sí? Claro. Si vienen, porque hay que ver, debían de haber llegado, pero resulta que ahora, fíjate, estamos situados a las nueve. Míralo ahora qué, y no han venido. Y claro, por eso hemos tenido que salir nosotros de mujeres barudas, porque los niños no llegaban y nos hemos puesto nerviosas. Oye, pero ¿no se habrá retrasado un poquito el avión? Que no, mujer. Los reyes magos de Oriente no vienen en avión, vienen en camello. En camello de Oriente. Pobrecillos con lo lejos que está. Entonces tendrá que salir el día 7 para poder llegar el día 6 de enero del año siguiente. Que no, mujer, que no. Pero qué barbaridad lo que estás diciendo, es que tienen muchísimo trabajo. Date cuenta, que tienen que leerse un promedio de 100 millones de cartas diarias. Pobrecito con lo mayores que son, eh, pobrecito. Pues tienen como dos mil y pico de años cada uno. Uy, pobrecito. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? A mí Baltasar me dijo que aún no había cumplido los 1700. Eso se quita tres siglos, seguro. Vamos, seguro. ¿Por qué no hacemos una cosa? Tengo una idea. ¿Qué? ¿Por qué no ayudamos a los reyes magos? Oye. ¿Qué? Pues que me parece muy bien. Podríamos leer una carta y así les aliviábamos la tarea. Chicos, ¿qué os parece si ayudamos a los reyes magos? ¿Os parece bien? ¡Bien! Solucionado. Cartero real, que se presente aquí, que vamos a ayudar a los reyes. Un aplauso al cartero. Un aplauso al cartero. Un aplauso al cartero. Un aplauso al cartero. Sacamos. Una carta. Sacamos una carta, Dracar. Sacamos esta carta. Ya puede irse. Cartero, ya puede irse. Ya, ya. Hacemos cómo hace la señora Loutra. Así, hacemos así. Sacamos la carta y leemos la carta que dice así. Sujeta el sobre. Sujeta el sobre. Vamos a ver. Queridos reyes magos. Muy bien, este va para los reyes. Nos gustaría que Kim Basinger, Julia Roberts y Maribel Verdú sustituyeran a las focas de rochonas. ¡Focal que rochonas! Pero, bueno. Pero, ¿qué es aquí? ¿Qué confirma eso? Que lo firmamos. Que lo firma. No, firma. Que no lo firma. Que no lo firma. Que pone además. Fíjate, ahí se pone además. J.E. 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 Hay que prepararse. Muchacha, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Tú le coges, le partes en trozos y yo le hago picadillo y luego los tenimos con hamburguesas a estos pobres hambrientes. ¿Nos parece bien? ¡Ah, pues! ¡Ahora! ¡Ahora, yo me lo cargo! ¡Yo me lo cargo! ¡Bomita, hola! ¡Bomita! ¡Bomita, hola! ¡Bomita! ¡Bomita, hola! ¡Bomita, hola! ¡Bomita, hola! ¡Bomita, hola! ¡Bomita, hola! Aquí ya no vamos a saludarte. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, qué? No, solamente dirás que buenas noches y que yo estoy segura que ya, vamos, que ya han escrito la carta a los reyes magos, ¿a que sí? Sí, qué graciosa, es muy rica ella. Con esto le hemos escrito la carta, con esto, hija, con esto. Primero se coge al individuo y se le hace que se le trague esta bomba. Y después se comerá estos cartuchos. Y cuando explote bien explotado, el trozo más grande le cojo yo, le hago... Lo meto en un sombra y se lo mando a los reyes magos. ¡Pasa, que reúne! 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 Tienen razón las criaturas, tienen toda la razón, derroches, porque estos días son días de paz. Popotitos, Popotitos, tú que estás ahí, que tú tienes temperamento para hacerlo. Fíjate cómo están de violenta las derroches. Mira cómo están, afago. Ante todo, muy buenas noches a todos ustedes. Y, por favor, ¿qué les sucede, queridísimas señores? ¡Focas! ¡Focas grandes y grasientas! ¡Pero no se mueran, eh! ¡Prepárese a morir! Pero, pero, un momento, un momento. ¿Piensan ustedes disparar de verdad? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Es que entonces me gustaría llevar a cabo mi última voluntad, si ustedes me lo permiten. Ah, pero, por supuesto, ¿o qué? Me gustaría mucho enviar mi carta a los Reyes Magos. ¿Su carta? ¿Su carta? Sí, claro, claro, mi carta. Mi carta en la que les pido cosas muy buenas, muy buenas, pues para Miriam, para las chicas, incluso para ustedes. O sea, que esa carta que hemos recibido, J.E. no es su carta. J.E., J.E. no... Mi carta es esta. ¡Perdone, perdone, perdone, perdone! ¡Perdone, perdone, 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 perdone! ¡No, por favor! ¡Por favor, señoras, en pie, que no hay nada que perdonar! ¡En pie, en pie, por favor! ¿Por si hay entonces esa carta que hemos recibido de quién es? ¿Esa carta? J.E. ¿Qué, J.E.? J.E., J.E., J.E. ¿Me permiten que les dé una pista? Por supuesto que es lo que usted tiene. Yo ya ve, creo que J.E. no son iniciales, sino una onomatopeía. ¡Hombre, no diga groserías que están los niños delante, por favor! ¡No, no, no! Sí, una onomatopeía es un vocablo que impita un sonido. Verán ustedes. Vamos a ver, queridas damas y caballeros del público, por favor, una onomatopeía de aullido de lobo, por ejemplo. ¡Aú! ¿Lo ven ustedes? ¡Aú es una onomatopeía! Ahora, una onomatopeía de ladrido de perro. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Y también, guau, es también una onomatopeía. Y ahora, onomatopeía de sonrisa socarrona y vengativa. ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¿Lo oyen? ¡Je, je! J.E. Por tanto, J.E. no son iniciales, sino una sonrisa vengativa y socarrona. ¡Ah, vengativa! O sea, desde vengativa. O sea, ¿y esa carta que me ocurrió de venganza, de quién es, entonces? Pues yo supongo que será de los niños y las niñas que acudieron a nuestro programa de Navidad, los cuales ustedes gritaron, amenazaron, insultaron. ¿Vamos a repetir la onomatopeía de risilla socarrona? ¡Sí! Pues os digo una cosa, que los del otro día y vosotros os vais a reír de vuestra tía y de vuestra abuela. ¡Se acabó! ¡Oh, no matopeía de abucheo! ¡Muy bien! ¡Un momento, un momento! ¡Haya paz! ¡Haya paz, por favor! ¡Haya paz! Aunque sea tan solo durante unos minutos, unos pocos minutos, simplemente para que la señorita Miriam nos hable. ¿De cuántos minutos? ¡10 minutos! Muy bien, pues ante el clamor popular, señorita Miriam, no tiene usted más remedio. ¡Adelante, cuatro minutos! Pero, 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 ¡qué ánimos! Pero, ¡qué ánimos! Ustedes ya saben de qué va el tema. No, pues no saben todo. No saben ustedes esto o no. Yo les cuento. ¿Habías, eras una vez? No. Ustedes tienen la posibilidad de jugar con 10 minutos. Dentro de la revista 10 minutos hay una tarjeta con una combinación de cinco cifras. Y, bueno, pues pueden ganar muchos millones. Millones que ofrecen, ni más ni menos que Tortellini Grande Italia. Esta semana, tres millones de pesetas. Que no tienen la tarjeta. Que al final, si las dos últimas letras coinciden, coinciden, pues ustedes las mandan y participan en un sorteo. Y vienen con nosotros, pues con todos los gastos pagados para dos personas. Y tendrán una suscripción gratuita 10 minutos. Y también un póster grandísimo regalo de todos los que componemos el equipo de 1-2-3. Y que estaremos muy felices de conocerles personalmente, in situ, en carne y hueso. Y ahora ya pues los concursantes, los chavales que están esperando, pues para empezar a desarrollar su inteligencia con las preguntas de Jordi Jordi. Vamos a ver, Super María, cuando usted quiera voluntad. Pues ya mismo, os presento a Julia y a Pepe. Estudian Sistema de G en el Colegio Antonio Machado y vienen de Valencia. A ver, esa segunda super pareja que vemos ahí. Marta, por favor, infórmanos. Sí, señora. Os presento a Almudena y a José, que estudian sexto DGB en el Colegio El Madroño de Madrid. Y como ya es costumbre, durante estos largos carreras de Tulepe, lees a la tercera pareja que anda por ahí suelta, Carolina. En la tercera pareja, María Elena y Óscar. Que estudian el sexto curso en el Colegio Algafequi de Córdoba. Hoy hemos de indicar, al igual que en el programa de Navidad, que es un programa especial dedicado a los niños, que por tanto no jugaremos con dinero, jugaremos con puntos. Que nuestras tres parejas son representantes de tres colegios públicos elegidos al azar por el notario, intentando que esos colegios fueran representativos de tres autonomías distintas, como lo son. Y que nuestro programa empieza y acaba por sí mismo. Lo cual quiere decir que hoy no habrá pareja de campeones que concurse la próxima semana. De nuestras tres parejas, los que obtengan las dos mejores puntuaciones pasarán a la eliminatoria. La que gane la eliminatoria pasará a la subasta y la que no pasará al juego de Profiden. Y la tercera pareja, la que se quede con menos puntos, no os preocupéis porque tendréis muchos regalos, importantísimos regalos en nombre de 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Pues ahora ya solamente nos queda saber cuál será la cantidad de puntos por la que debemos multiplicar las respuestas acertadas de nuestras tres parejas. Cuando quieras, señorita Miriam. A vuestra salud, compañeros. Muchísima suerte. Vamos a ver quién me recomponga el cuerpo de Hollywood. Vamos para allá. Tiramos ya. Yo calculo. Fíjate. Una. Esto va para los que luego dicen que no tiro bien de la maquinita. Así, con suavidad. Ya giran bien los números. Ya giran bien. En orden. En compañía. ¡El 3! ¡El 3! ¡El 3! ¡El 5! ¡El 5! ¡El 5! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Cinco! ¡El 2! ¡352 puntos! Una buena cantidad de puntos. 352. Y vamos ya a comenzar con nuestra pareja número uno, que son representantes, como decíamos, del colegio Antonio Machado de Valencia. Por cierto, Julia, ¿tú sabrías cantar un poquito, un poquito, un poquito de la canción del 1, 2, 3? Sí. Sí. ¿Sí? Vamos allá. Venga. Le escuchamos. 1, 2, 3. Aquí estamos con usted otra vez. Bueno, 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 bueno. No está mal. No está mal. ¿José o Pepe? ¿Cómo te gusta más que te llame? Pepe. Pepe. ¿Cómo te ha llamado María? Muy bien, Pepe. ¿Sabrías, por ejemplo, decirme tres nombres de humoristas que habitualmente participen con nosotros en el 1, 2, 3? Juan de la Cosa, Arevalo y Macroyo. Macroyo, que es Manolo Royo, Juan de la Cosa, que es uno de los personajes creados por Ángel Garó, y Arevalo. Muy bien, francamente bien. Ojalá respondas así a estas preguntas que ahora ya te trae María. Que tengáis muchísima suerte. Pepe. Pepe escogió la pregunta, y mucha atención porque dice así. Según el clima en muchas ciudades españolas, nieva en Navidad. En cambio, en otras, las temperaturas permiten nadar en el mar. Hablemos de nadar, y por 352 puntos, decidnos nombres de deportes. Como, por ejemplo, la natación. 1, 2, 3. Responda otra vez. La natación. La natación. El hockey. El hockey. El tenis. El tenis. El fútbol. El fútbol. El fontón. El fontón. El baloncesto. El baloncesto. Eh... Patinar. Patinar. Waterpolo. 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 Hay que ver los esfuerzos de Pepe por indicarle a Julia, supongo que lo que le querías decir era el voleibol. Lo que antes se llamaba handball. Vamos allá, pues, Miriam, hasta este instante, ¿cuántos puntos ha acumulado nuestra primera pareja? Pues puntos, porque son puntos. Ocho respuestas ofertadas y un total, venga, venga, hombre. 2.816 puntos. Nuestra segunda pareja del colegio, el madroño de Madrid, evidentemente. Por cierto, Almudena, a ti, cuando seas un poquito más mayor, ¿te gustaría ser azamata del 1-2-3? Sí. ¿Sí? ¿De momento te entrenas con las gafas? Sí. ¿Y por qué te gustaría ser azamata del 1-3, cuenta, cuenta? Hombre, porque es muy bonito. Es muy bonito, ¿verdad? Sí. Y, por cierto, José Manuel, ¿qué consejos os han dado vuestros profesores al venir aquí? Pues que no nos pongamos nerviosos. Que no nos pongamos nerviosos. Y, además, que no nos pongamos nerviosos, ¿verdad? Pues ¿para qué vamos a poner nerviosos? María, ánimo. Venga, chicos, a ver qué sobrecogéis, ¿eh? Almudena, muy bien. Pues aquí está la pregunta. Mucha atención. En Navidad, los camellos dejan de ser animales del zoo para ser un poco protagonistas de los nacimientos. Y también lo serán, cuando nos digáis por 352 puntos, nombres de animales mamíferos. Mamíferos. Como, por ejemplo, el camello. 1-2-3, responda otra vez. El camello. El camello. El murciélago. El tigre. El murciélago. El tigre. El tigre. El... El... El hombre. El hombre. El perro. El perro. El gato. El gato. La jirafa. La jirafa. El mono. El mono. El elefante. El elefante. La cabra. ¿La cabra? Sí. Sí. La cabra. La pantera. La pantera. El león. El león. ¡Ey! ¡Vamos, que vamos! Bueno, animales mamíferos, vuestras respuestas van llenas, porque la ballena también es un animal mamífero, va llena de muchos puntos, ¿no es cierto, Miriam? Esta de ella, de verdad es que me dejas muy bien, muy bien, pues son doce puntitos, puntazo por el clave, en fin, son 4.224 puntos. Y vamos con nuestra tercera pareja que viene de Córdoba, ni más ni menos, Cordovita La Llana, del colegio Algacequi. Por cierto, María Elena, ¿qué te gustaría ganar, dilo así, qué te gustaría ganar esta noche? Un ordenador, una cadena de IFI, el libretón, si sale. ¡Ah! Un viaje. Un viaje. Y a poder ser todo junto. El ordenador, el IFI, el libretón, el viaje, todo junto. Por cierto, Óscar, ahora que no nos escucha, ¿qué opinas de Miriam? Ah, que es muy simpática. ¿Qué? Que es muy simpática. Que es muy alegre. Y que le cae muy bien al niño. ¿Más a los niños que a las niñas? Sí. María, cuando quieres, primera pregunta. Venga, chicos, muchísima suerte. Muchas gracias. Vamos allá. Primera pregunta para nuestra pareja, número 3, por 352 puntos. Pregunta que dice así. Se afirma que el perro es gran amigo del hombre. De lo que no estamos tan seguros es de que el hombre sea siempre gran amigo del perro. Bueno, hablemos de perros y otros animales menos amigos. Y por 352 puntos, decimos nombres de animales caseros y de granja. Caseros y de granja. Como por ejemplo, el perro. Un, dos, tres, responde otra vez. El perro. La gallina. La gallina. El gallo. El gallo. El gato. El gato. El pollito. El pollito. Un canario. Un canario. Un periquito. Un periquito. Una vaca. Una vaca. Un caballo. Un caballo. Un ternero. Un ternero. Una cabra. Una cabra. Un gorrión. Un gorrión. Una oca. Una oca. Un pato. Un pato. Un papagallo. Un papagallo. Un ruiseñor. Un ruiseñor. Eso ha sido lo peor. Que nombrases ruiseñor. No hay nada más triste que pensar en la idea de un ruiseñor enjaulado, efectivamente. Pero suponemos que nuestra casa y nuestra granja estará llena, no obstante, de buenas respuestas y de muchos puntos. Por supuesto que sí, por supuesto, hay 15, hay 15 respuestas. Un total de 5.280 puntos. Vamos a continuar con la segunda pregunta para nuestra pareja número uno. Marta, bienvenida. Gracias. Muchísima suerte. Vamos allá. Gracias. Pregunta que dice así. Hay niños que a la hora de comer les gusta todo. Y otros que son el calvario de sus padres al sentarse a la mesa. Esperamos que vosotros seáis del primer grupo para que podáis dar muchas respuestas, ya que por 2.816 puntos debéis decirnos nombres de animales marinos. Como por ejemplo, la sardina. Un, dos, tres, responda otra vez. La sardina. La sardina. El bacalao. El bacalao. El mero. El mero. El tiburón. El tiburón. La ballena. La ballena. El pez de espada. El pez de espada. El delfín. El delfín. La tortuga de agua. La tortuga de agua. Una estrella. Una estrella de mar. Un caracol de mar. Un caracol de mar. El pez martillo. El pez martillo. El pez. El pez de espada. El pez de espada. Suele suceder a veces el que se repitan peces. 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 Y esta vez le sucedió a José le sucedió que el pez de espada repitió. Pero bueno, vamos a ver hasta ese instante. ¿Cuántos peces teníamos como válidos, Miriam? Pues para la pareja JJ son 11 peces acertados y un total de puntos 30.976 puntos. Segunda pregunta para nuestra pareja número 2. Por favor, Marta. Venga, chicos. Almudena escogió la pregunta que dice así. La natación es un estupendo deporte que podemos practicar en lugares muy diferentes. En una piscina, en el mar, en un lago, en un río. Y la técnica deberá adaptarse a cada uno de estos medios para sortear en la piscina cabezas y pies para entrar y salir de las olas o para no dar con la barriga en la arena de algunos ríos. Y a estos últimos vamos a referirnos, ya que por 4.224 puntos debéis decirnos nombres de ríos españoles, como por ejemplo, el manzanares. Un, dos, tres, responda otra vez. El manzanares. El manzanares. El miño. El miño. El cinca. El cinca. El duero. El duero. El turia. El turia. El tajo. El tajo. El cabriel. Cabriel. El cabriel. El guadiana. El guadiana. El tajoña. El tajoña. El guadalquibir. El guadalquibir. El guadiato. El guadiato. El segura. El segura. El jucar. El jucar. El guadiato. El guadiato. Que se callen de inmediato que han repetido el guadiato. Gracias. Pero hasta ese guadiato fue un caudal, un río caudaloso de respuestas acertadas. Miriam. A ver que me peiné. Trece respuestas. Y bueno, ¿qué cantidad de puntos? 54.912. Vamos adelante con la segunda pregunta para nuestra pareja número tres. Muchísima, muchísima suerte. Uy, ya se cae. Muchas gracias, Oscar. Vamos allá. Pregunta que dice así. Las calificaciones tras los exámenes o las evaluaciones a lo largo del curso son como el número de goles de un partido de fútbol. Cuenta un poco la suerte, pero lo fundamental es lograr un buen partido. Hablemos de calificaciones, ya que por 5.280 puntos debéis decirnos adjetivos calificativos, como por ejemplo, bueno. Un, dos, tres, responda otra vez. Bueno. Malo. Malo. Rubio. Rubio. Moreno. Moreno. Alto. Alto. Castaño. Castaño. Bajo. Bajo. Pelirrojo. Pelirrojo. Grande. Grande. Simpático. Simpático. Antipático. Antipático. Creído. Creído. Agradable. Agradable. Divertido. Divertido. Azul. Azul. Rojo. Rojo. Gordo. Gordo. Ancho. Ancho. Flaco. Flaco. Obeso. Obeso. Estrecho. Estrecho. Delgado. Delgado. Blanco. Blanco. Amarillo. Amarillo. Colas llenas. Vamos, que nos vamos. Yo creo que no podíamos adjetivar más y mejor en 45 segundos estas respuestas, Miriam. Pues ahí van los puntos con 24 respuestas. 126.720 puntos. Hay que indicar que este es el récord en esa etapa, el récord de respuestas en esta etapa, porque en anteriores etapas del 1-2-3, el récord de respuestas fueron 26 máximas respuestas en 45 segundos. Pero en esta etapa, el récord ese de 24 respuestas al que aludía Miriam, de nuestra pareja número 3, es el récord del 1-2-3 de esta etapa. Carolina, vamos a por los récords de nuevo. Pues venga, por otro. Mucha suerte. Gracias. Vamos allá. Tercera pregunta que dice así. Hay preguntas que dejan fríos a los concursantes y hay otras que los acaloran. Esta pertenece a las de baja temperatura, ya que por 30.976 puntos debéis decirnos nombres de países en los que abunda la nieve. Como por ejemplo, Canadá. 1-2-3, responda otra vez. Canadá. Canadá. Groenlandia. Groenlandia. Alemania. Alemania. Suiza. Suiza. Inglaterra. Inglaterra. Irlanda. Irlanda. Suecia. Suecia. Austria. Austria. ¡Hey! ¡Vamos, que nos vamos! Vamos a estirar por esa nieve y vamos a ver cuántos puntos hemos conseguido. Miriam. Pues ocho respuestas súper acertadas, un total de 247.808 puntos. Tercera y última oportunidad para nuestra pareja número dos. Carolina, por favor. Muchas gracias, don José Manuel. Vamos allá. Pregunta que dice así. Hay animales muy listos, los delfines, los perros y muchos más. Hay animales que vuelan, pero hay otros que solo saben reptar. De esto hablaremos ya que por 54.912 puntos debéis decirnos nombres de animales o, mejor dicho, de reptiles. Como por ejemplo, la cobra. Un, dos, tres, responde otra vez. La cobra. La cobra. La víbora. La víbora. La salamandra. La salamandra. Esa respuesta es muy tibia. La salamandra es anfibia. Bueno, vamos a saber a esa respuesta acertada. ¿Cuántas hubo realmente acertadas, Miriam? Reptando, reptando, reptando. Tan solo dos respuestas acertadas, pero bueno, los puntos son bastante gordos y grandes y altos. 109.824 puntos. Y llegamos a la tercera pregunta para nuestra tercera pareja. Ya saben ustedes lo que ocurre cuando llega la tercera pregunta para nuestra tercera pareja. Que aparece Curro. Pero mucha atención porque ya saben ustedes que estamos en 1992, que es el año de Curro y el año de la Expo. Y que por tanto a cuatro meses vista de la inauguración de la Expo, Curro tiene muchos compromisos y ya no podrá estar con nosotros aquí cada semana. Por eso, hoy quiero que recibamos con un gran, cariñoso y fuerte aplauso a Curro en su última aparición. En 1, 2, 3. ¡Curro! ¡Curro! ¡Hola, Curro! ¡Hola! ¿Qué es lo que pasa a mí, Curro? ¿Qué es tu hijo? ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Curro! Muchas gracias, Curro. Aquí tienes a tu pareja con la pregunta. Muy bien. Y ahora déjame la bandeja para que puedas despedirte de todos los niños de España. Fuerte aplauso para Curro. Mucha suerte para ti. Suerte también a todos los amigos de la Expo. ¡Muchas gracias! Carolina, muchísimas gracias. Bueno, Curro se fue, pero la pregunta quedó. La pregunta que dice así. Subíos a un tren imaginario, mirad atentos por la ventanilla y leed todos o casi todos los carteles que vayan apareciendo. Porque por 126.720 puntos, debéis decirnos ciudades y pueblos de España que no sean capitales de provincia, como por ejemplo, Alcira. Un, dos, tres, responda otra vez. Alcira. Alcira. Fernanúñez. Fernanúñez. Cabra. Cabra. Villafranca. Villafranca. Luque. Luque. Villaviciosa. Villaviciosa. Andújar. 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 Peñarroya. Peñarroya. Linares. Linares. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Montoro. 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 Es hija. Es hija. Dos hermanas. Dos hermanas. Roqueta de mar. Roquetas de mar. Vinalmadena. 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 Pues Girola. Pues Girola. Vamos. La última. ¡Sí! ¡Vamos, que nos vamos! Ha sido un magnífico recorrido, en especial por la zona del sur. Miriam, ¿cuántas respuestas dadas por nuestra pareja número 3? Atención, atención. 16 respuestas y un total de... ¡2.027.520 puntos! Una cifra realmente altísima la conseguida por nuestra pareja número 3, que conjuntamente con la pareja número 1 pasarán a la eliminatoria. Y de ellas, una pasará a la subasta. Pero, ¿qué ocurre con nuestra pareja número 2, con José Manuel y Almudena, del Colegio El Madroño de Madrid? Pues que ellos, con 109 puntos, 824... 109.824 puntos, son la puntuación, en este caso, que ha quedado en tercer lugar. Lo cual quiere decir que no pasaréis a la eliminatoria, pero que tenéis una gran cantidad de regalos que en nombre del 1, 2, 3 os vamos a hacer entrega ahora mismo. ¡Adelante, María! Un juego de 1, 2, 3 para cada uno. Juegos de 1, 2, 3. Juegos del 4 en raya, con las ropertas. Camisetas del 1, 2, 3. Y rompecabezas del 1, 2, 3. Camisetas, rompecabezas para José Manuel y para Almudena. Juegos del 1, 2, 3. Y jugos de tocador del 1, 2, 3. Lo pongo aquí porque si no lo vais a poder estar todo. Cepillos de dientes para cada uno. Lápices y rupertas de chocolate. Y rupertas de chocolate. Luchas del 1, 2, 3. Rupertas y rupertitas de la suerte. Rupertitas de la suerte. Gominolas del 1, 2, 3. Gominolas del 1, 2, 3. Y globos del 1, 2, 3. Y globos del 1, 2, 3. Figuritas y chicles para vosotros. Figuritas y chicles. Y estos son los regalos del 1, 2, 3. Que prácticamente cubren en su totalidad a nuestros amigos Almudena y José Manuel. Por cierto, hablando de regalos y de premios. Ya saben ustedes que ahora acostumbrábamos a tener en nuestro tiempo del juego del zodíaco. Bien, hoy no tenemos juego del zodíaco. Al menos no girará la estrella. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces qué pasa con las cartas que yo he remitido? Con los décimos que he enviado. No se preocupe porque esas cartas quedan naturalmente guardadas para el próximo juego del zodíaco. Lo que tendrá lugar la próxima semana. Entre tanto, recuerden ustedes que pueden acudir a cualquier administración de lotería. Para comprar tantos décimos como ustedes quieran. Además de cualquier signo. Incluso pueden regalarlos a sus familiares. Recuerde usted que la lotería del zodíaco premia a todos los signos. Y que además usted puede enviar esos décimos no premiados a nuestro concurso Juego del Zodíaco. Aquí a nuestro programa 1, 2, 3. Juego del Zodíaco, apartado 6, 2, 6, 28, 0, 80 de Madrid. Que es importante que usted los envíe a este apartado o bien los deposite en las loterías del zodíaco. Y que nos puede enviar 1, 2 o 3 décimos de lotería, no premiados. Pero que es mucho mejor si nos envía 12. Uno de cada signo distinto. Porque si su carta sale elegida, usted automáticamente tiene premio de 12 millones. 12 millones que pueden ser incrementados si su signo zodiacal también corresponde al signo que salga afortunado. Con lo cual usted podría ganar 24 millones. Recuerde que en su carta debe enviarnos, además de los décimos no premiados, el nombre, los apellidos, la dirección completa, el teléfono si usted lo tiene. Y sobre todo, lo más importante, el día y mes de su nacimiento o su signo zodiacal. Recuerde que puede ganar 12 o 24 millones. Si todos los décimos no premiados nos los remite usted aquí a ese apartado de correos, usted le da una segunda oportunidad a la suerte. Y gana 12 o 24 millones con nosotros en el juego del zodíaco. La próxima semana tendremos nuevamente signo afortunado y nueva oportunidad de ganar esos premios. ¿De acuerdo? Pues dicho lo cual, hasta dentro de un instante, volvemos enseguida en el 1, 2, 3. Hasta ahora. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. Vamos con el 1, 2, 3. Me tienen ustedes que perdonar, me tienen ustedes que perdonar porque he tenido una especie de susto mental. Entonces, con esto de los reyes y las sorpresas, pues me he olvidado de decirles cuáles eran las tres primeras cifras de 10 minutos. Lo siento, lo siento en el alma, lo siento en esta humilde y sencilla presentadora que tiene la cabeza. No, estas son las tres primeras cifras. 8, 4 y 0. ¿De acuerdo? Ha quedado ya comprendidito, escribidito y cogidito. Bueno, pues ahora vamos a coger la eliminatoria. Vamos a coger la eliminatoria. Vamos a hacerlo de una manera muy mágica y muy especial. Como especial es el día de hoy, es un día de reyes y lo lógico de un día de reyes es que los niños y los mayores también hayan escrito su carta y hayan cruzado la calle para echarla a un buzón. Nosotros también vamos a echar cartas, bueno, yo no, los participantes. Lo que pasa es que lo vamos a hacer bajo el mar. Vamos a ir, van a ir ellos vestidos porque están a un lado y yo les indico, están ellos preparados ya con gafas de buzo y con atletas de buzo. Y tienen que cruzar una plataforma marítima, ondulante, hasta el otro extremo donde hay un buzón, porque un buzón es un buzo muy grande. Y a la derecha de nuestro decorado tenemos los buzones con una abertura en la panza para que ellos vayan introduciendo los sobres, sus cartas de los reyes magos. Tienen que coger un sobre por cada viaje, un sobre por cada viaje y no os podéis quitar las gafas en ningún momento. Detrás de las rocas están las pervesas sirenas, las pervesas sirenas que son las parejas que intentarán que el hombre rana contrario no consiga sus propósitos de introducir la carta de reyes en el buzón, en el barrigón del buzón. ¿Cómo? Pues utilizando los ingredientes de un pastel riquísimo de estos días, que es el roscón de reyes. Ellas tendrán a su disposición huevos, azúcar, harina y leche para pingar a los hombres ranas contrarios para que ellos no consigan meter las cartas, como he dicho. Y que más se me... pues nada, que lo tenéis que hacer de una en una carta, que no vale quitarse las gafas, en el caso de que no veáis el público se encarga de animaros y de orientaros, y que las sirenas ya atizar fuerte al contrario para impedir el transcurso marítimo de la carta de reyes. Y creo que en este momento no se me olvida nada más, así que cuando yo silbe fuerte, venga, encachufaros ya las gafas, Oscar, ponte las gafas, muchísima suerte a los dos y por favor el público que esté conmigo. Silbando todos, a la de una, a la de dos... ¡Vamos! ¡Toma! El barrigón del rucón. Corriendo con las aguetas, sirenato, huevazo, harinazo, una carta, solo una carta. Con ventaja, con ventaja para el equipo A, ella lleva conmigo a los que pasen a la barriga del fútbol. Nada, nada, nadando, venga. ¡Batiza! José se que más se está llevando. ¡Batiza para el equipo A! ¡Batiza para el equipo A. ¡Batiza para mi equipo A! ¡Vamos! ¡Eres el político, pero ya habitamos! ¡Toma! ¡Fue! ¡Vue! ¡Vue! ¡Fue! ¡Vue! ¡Vue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oscar! ¡Ahhh! ¡La sirena salvada! ¡Ha conseguido avisarlo fuerte! ¡Has un renal, contrario, y da derribado! ¡Brindá lo que das! ¡Quien lleva a más cartas, vamos a ser! ¡El bujón traba, que se trata! ¡Vamos! Las cartas de los Reyes van, encuentras un rico sabor. Harina, leche, huevos... ¡Tiro de cubos! Venir por aquí chicos Vaya travesía Sirenas malvadas Hasta vosotros os habéis pingado Oscar José Vamos a ver, ahora lo que hay que hacer es contabilizar Cuántos sobres ha metido cada uno Pero me comentan que José en vez de meter uno Ha metido dos, así que quitamos uno Porque eso no vale, José, quitamos uno No te contamos uno, que dijimos que era de uno en uno Y vamos a empezar, ya que tenemos a José muy cerquita A contar cuántos sobres ha conseguido José mandar a los reyes Empieza, empezamos a contar todos, venga, empieza a poner aquí Aquí, aquí encima Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis sobres Seis sobres para ti Oscar, ponte más para atrás Y ahora, contabilicemos los sobres, las cartas de Oscar Empecemos, estás muy pringadillo, pero puedes despegarlo, venga, así Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ya está clarísimo El equipo A es el equipo que ha quedado para la subasta con Super Jordi Así que la pareja A se puede ir tranquilamente a quitarse todo ese mejunje de roscón de reyes Entonces, un aplauso muy fuerte para la pareja A Cuidadito, Oscar Míntate bien ahí, José, hijo mío ¿Cómo te hemos puesto? Y la pareja B La pareja B, que se ha quedado a una carta, a una carta de diferencia Pues se van a venir con esta humilde, sencilla presentadora ¿Queréis venir conmigo? Sí Porque vamos a ganar, no pesetas, porque esta vez no sé pesetas Pero sí muchísimos regalos y gordísimos con el juego de Profiden Así que un aplauso para seguir el camino Venid conmigo Despacito No te escurras, no me escurro yo Nos vemos ¡Venga! Mira, José, suéctate con esta cosilla Julia, te entra por ahí ¿Sabes? Bien, te ayudo Estupendamente Tampoco tienes mucha harina, que digamos, ni mucho azúcar, ¿no? Estamos tranquilos Pero dímelo con la boca Sí ¿Y tú, Julia? Sí Sí, fuerte, ¿no? Bueno, pues fuerte quiero que me contestéis a las siguientes cosas que iba a preguntar Bueno, se habrán dado cuenta de que este decorador es nuevo, ¿no? Porque el juego de hoy es nuevo Es el juego Profiden Antes de explicar, quiero contarles qué es lo que tienen que hacer para participar con Profiden Les cuento Tienen que mandar cualquier testigo de compra de Profiden A los siguientes datos Una carta que ponga Concurso Profiden Programa 123 Apartado de correos 2651-28080 Madrid Con sus datos personales, DNI, etcétera, 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 etcétera Y pueden ganar hasta 12.800.000 pesetas ¿Cómo? 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 Bueno, pues contestando a ocho preguntas Cuya respuesta empezará con cada una de las letras de la palabra Profiden Me acerco al decorado para explicarles mejor Por ejemplo Primera pregunta ¿Túbérculo? Pues empieza por P Patata Segunda pregunta ¿Roedor? Si empieza por R, pues rata Y así sucesivamente Y llegamos a la F A la F A la F que va a ser la pregunta fija La pregunta fija F de fija Yo preguntaré ¿Qué tiene Profiden para proteger de una manera más eficaz los dientes de las caries? Entonces, la contestación está aquí escrita ¿Qué pone aquí? Plur 100% activo Entonces, esta pregunta será la más fácil de todas Porque no va a variar Siempre será la misma Y ahora les cuento cómo es la categoría de los dineros La primera pregunta acertada son 100.000 pesetas La segunda serán 200.000 La tercera 400.000 Así sucesivamente hasta que llegamos a la N Que son los 12.800.000 pesetas Un minuto y medio para contestar todas las preguntas ¿Y qué pasa? Bueno, pues que si se confunden Si se confunden en las preguntas Pues pierden la mitad de lo acumulado Y si se les pasa el tiempo y no ha contestado Ganan solamente lo acumulado Y también hay la opción a plantarse Que es esperar a que se agote el tiempo Y quedarse por lo acumulado Pero como hoy es un día especial y dedicado a los niños Pues no vamos a jugar con pesetas Vamos a jugar con premios Así que voy a explicar para mis amigos José y Julia Cuáles son los premios de la palabra Profiden hoy Las tres primeras letras Si me adivináis las tres primeras letras Me las contestáis bien Os lleváis dos bicicletas Si también contestáis las tres siguientes letras La F, la I y la D Os llevaréis además Vamos a ver Dos equipos de música Además de las bicicletas Y si me contestáis la E por separado Os lleváis dos ordenadores No para cada una Y si encima me contestáis la N Además de las bicicletas, de las cámaras Dos cámaras de vídeo ¿De acuerdo? Tenéis un minuto y medio para contestarme a todas las preguntas Y ahora bueno, tenemos dos versiones de Profiden Tenemos el gel fresco Que tengo a la boca fresca Y tenemos también el Profiden con su versión que es nuevo De sabor suave, que no pica Entonces tenéis que elegir una de las dos versiones El sabor suave o el gel fresco ¿Cuál elegimos? Julia, José El suave El suave El suave Venga Marta, dame el suave A ver qué preguntas tiene el suave ¿Dónde está? Abrimos por aquí Cucu He aquí las preguntas Ya te puedes llevar eso Marta Gear, gearities de Preguntation Vamos a ver ¿Estáis preparados? Un minuto y medio Muchísima suerte Sabéis que la F es fija Si yo os pregunto ¿Cuánto estáis lo que hay abajo? Es facilísimo Muchísima suerte Primera pregunta Pero antes Tiempo País que limita con España Portugal Segunda pregunta Capital de Italia Roma Bien Tercera pregunta Capital del Principado de Asturias Curiado Bien Vamos con otra pregunta ¿Qué es lo que tiene Profiden Que protege... ¿Cómo? Fluor 100% activa Muy bien Seguimos Lo contrario de la derecha Izquierda Bien País de donde son originarios los daneses Dinamarca Bien Mamífero terrestre más grande del planeta Elefante Elefante Bien Y última pregunta Fenómeno meteorológico que se produce cuando las nubes están a ras de tierra o por evaporación del agua del suelo Niebla ¿Perdón? Niebla Muy bien Habéis aceptado las otras preguntas Muy bien Venid aquí conmigo Ven aquí Jose Ven aquí Julia Ponme aquí mi lado Sabéis perfectamente todos los regalos que os habéis llevado en este día de reggae Es que ya bueno, no sé cómo vais a entrar en casa Se han llevado dos bicicletas, dos equipos de música, dos ordenadores, dos cámaras de vídeo Y que me falta también por ahí, yo no sé, si me falta, ¿qué he dicho antes que me faltaba? De todo un poco Bueno, todo lo que he dicho antes, que ahora no lo puedo decir Pues todo eso se han llevado mis amigos Jose y Julia con el juego de Profiden Es muy, muy, muy divertido y sobre todo muy fácil Las próximas veces lo jugaremos con dineros y con pesetas Un besito fuerte a Jose, un besito fuerte a Julia Y nosotros nos vemos dentro de un ratito Damos paso a la publicidad ¡Hasta luego, poquito! Un, dos, tres, un, dos, tres Dentro de un momento volvemos otra vez Vamos con el un, dos, tres Hoy queremos iniciar esta tercera parte del un, dos, tres La parte de la subasta Con esa estampa muy propia de estos días Con ese Christmas que enviamos a todos nuestros amigos Esa estampa de un pequeño pueblecillo cubierto por la nieve Con unos niños que están patinando Están disfrutando tal vez de esos días de ocio Y que están pensando ya en lo que los Reyes Magos les van a traer En lo que los Reyes Magos les van a dejar Al igual que Oscar y María Elena que también están pensando En que esa cabalgata de premios que van a pasar por esta mesa Van a dejarles también un premio importante, ¿verdad? Pero sin sufrir, con ganas de divertirse, con cara sonriente, Oscar Porque además los que más van a sufrir no van a ser tan solo Oscar y María Elena Sino también los sufridores que están en una terrible, tropical y calurosa selva amazónica Tan solo reconfortados por el frescor de Víctor Desde allí, desde esa selva, nos informan como siempre Patricia y Carolina Buenas noches, ¿hay alguna novedad? Buenas noches Jordi, ninguna novedad Eso sí, recordarles que para participar en el 1, 2, 3 con Víctor's Caramelos Balsámicos Y ganar millones en premios Solo tienen que rellenar una tarjeta de participación que encontrarán en cualquier establecimiento O bien enviarnos un código de barras con sus datos personales de cualquier versión de Víctor's Y todo ello enviarlo a la siguiente dirección que verán en sus pantallas Y ya saben, cuantas más cartas envíen, más posibilidades tendrán de ganar millones con Víctor's Y usted, señor comerciante, también puede jugar escribiendo sus datos personales en las tarjetas de participación Y distribuyéndolas entre todos sus clientes Para facilitarles el venir a ganar con Víctor's Y ahora dicho esto, vamos a mostrarles la tarjeta de participación que nos han enviado junto con el código de barras Y quien nos la envía es María Teresa Trilla Muñoz Que vive en la calle San Amado, número 7, segundo D, de Leganés, Madrid Muchísima suerte y enhorabuena Enhorabuena Bueno, y ahora Jordi, te dejamos con los sufridores de hoy Que lo paséis bien, chicos Que lo paséis bien, chicos, mucha suerte Buenas noches, sufridores Buenas noches Hola, ante todo, quisiéramos saber vuestros nombres ¿Cómo os llamáis? Yo soy Laura y yo soy Fernando Real ¿Laura y? Fernando Fernando, y venís de Ciudad Real Muy bien, Laura, ¿cuál sería el premio que te gustaría llevarte del 1, 2, 3 esta noche? Me da igual ¿Te da igual? Mientras sea bueno, supongo, ¿no? Fernando, ¿te gusta practicar el deporte? Sí, mucho Pues eso es importante Quedaros ahí sufriendo un rato en esa selva amazónica Porque vamos a hablar un poco de deporte Oscar, María Elena, hemos visto a estos niños que estaban patinando en esa pista de hielo Es bonito practicar deporte en cualquier época del año Y hay deportes, evidentemente, que se pueden practicar sin ningún adminículo especial Como la natación, por ejemplo, para lo cual solamente se requiere el agua o el footing Para lo cual se requiere simplemente correr y unas buenas zapatillas O hay deportes que necesitan, pues, como en el caso de los patinadores Pues unos patines o unos esquís, en el caso del esquí O incluso, a veces, algunos deportes que requieren máquinas Máquinas muy especiales Máquinas para practicar deportes duros Máquinas como estas, por ejemplo Si ven más lejos ¡Gracias! 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 ¡Qué barbaridad! Auténtico malabarismo sobre dos ruedas, ¿no es cierto? Aunque, por cierto, queremos agradecer mucho a la Federación y también a los clubs, la Federación Española de Ciclismo y a los clubs que nos han permitido el ver esta auténtica exhibición sobre dos ruedas, como decíamos. Pero se nos han llevado las bicicletas y yo esperaba que nos dejasen aquí algún regalo, ¿no? ¿Tú lo esperabas a mí, María Elena, sí? Ah, bueno, pero es normal, es normal porque ellos han ido, pero nos han dejado el regalo de la visita de un campeón, un campeonísimo, un auténtico maestro del arte de las dos ruedas y del ciclismo. Porque con nosotros, señoras y señores, esta noche está Perico Delgado. Don Pedro Perico Delgado, gracias por estar aquí con nosotros en el 1-2-3 esta noche. Bien, estamos rodeados de niños y de gente joven y estamos hablando de deporte. Tú, como triunfador en el Tour de Francia, en la Vuelta a España y en muchas otras pruebas, ¿qué consejos nos podrías dar? ¿Qué es lo bueno y lo malo del deporte del ciclismo para los chavales, para los jóvenes que quieran agredir? Bueno, lo bueno yo creo que son muchas cosas, ¿no? La bicicleta de por sí es un juego, es un medio de locomoción y el sentir las carreras, ¿no? Entre los chavales, que es inevitable, pues está muy bien. Lo que pasa que lo malo está, y desgraciadamente, pues en las ciudades los coches, las carreteras, no están preparadas para ciclistas y entonces hay un gran peligro para los chavales y entonces lo único que se les pediría es que tuviesen mucho cuidado y siempre y cuando pudiesen que viajasen en grupo. Un grupo siempre un coche para, pero un chaval, un chavalillo solo en la carretera, los coches muchas veces nos respetan y siguen para adelante. Bueno, pues estos son los consejos de un campeón. ¿Nos has traído algo, campeón, para que nosotros podamos adjuntar hoy a nuestra subasta? Bueno, yo he buscado algo original, ¿no? Y he pensado una bicicleta. ¡Ah, hombre! Por favor, lo más original, inesperado en sí. Sí, sí, por eso yo creo que una bicicleta además es muy bonita. Pues muchas gracias. Con esta bicicleta y con este fuerte aplauso te despedimos. Pues gracias, don Pedro Perico Delgado, por estar aquí con nosotros. ¡Hasta ahora! ¡Perico! 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 Siempre es aconsejable practicar algún tipo de deporte. En algunos de ellos es necesario, como decíamos antes, algo más para llevarlos a cabo. En el ciclismo una bicicleta, en remo una embarcación o en fútbol y baloncesto un balón. En inglés, la palabra balón, balón, tiene otros significados. Y hasta ahí podemos leer. Bueno, bueno, bueno. Perdone que le hago una pregunta, señor Jordi. Diga usted. ¿Cómo se ha portado usted este año? ¿Ha sido usted bueno o ha sido usted malo? Yo he sido este año, pero un santo, un auténtico santo. Y además, ¿por qué me lo pregunto? Se lo pregunto porque nosotros formamos parte de los carboneros, que los Reyes Magos mandan delante, en lugar de dejar juguetes para dejar carbón, en los zapatos de los niños que se hayan portado mal. ¿Y hay muchos niños que se hayan portado mal? Que si hay, así, de niños, muchos. El otro día, por ejemplo, uno, fíjese lo que le contestó a la profesora. Le dice la profesora, dice, a ver, ¿cuántas manos tenemos? Dicen, mi madre, tres. Pero, ¿cómo tres? Será dos. La mano izquierda y la mano derecha. Dicen, no, mi madre tiene tres. La mano izquierda, la mano derecha y la mano de pintura que se da. Sí, sí. Es lo decía. Es que son... Pues... Uno más mayor... Sí. Hubo uno que era más mayor que en un examen. Ese sí que era, sabía que el examen era sobre el descubrimiento de América. Sí. Y se apuntó aquí toda la chuleta. Aquí en el pantalón, en la cinturilla. Sí. Y le dice el maestro, dice, a ver, háblame del descubrimiento de América. Y dice, sí, ahora mismo. Y lo descubrió un señor que se llamaba Cristóbal Colón. Y lo descubrió... Con tres cara... 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 Caraveras. Cara... Cara... Caraveras, que iba, ya. Una se llamaba... La miña. La otra era... La pinta. Y la otra, Levis. Y luego están los vagos ¿Hay vagos? Sí, sí, hay vagos ¿Hay niños vagos también? Sí, Ernesto Fernández Dice, levántate que vas a llegar tarde al colegio Dice, que no me levanto Que no quiero ir al colegio Dice, oye, te vas a levantar por tres razones La primera, porque soy tu padre La segunda, porque te están esperando todos los niños Y la tercera, porque tienes 50 años y eres el maestro Esto sí que... A ver, cogeas, pero... Mire, le voy a dejar, a ver Ahora mira, le voy a dejar Le voy a dejar este carbón Sí Por si por ahí hay algún niño malo, que se lo dé No creo porque son buenos, pero de otras formas Si hay alguno malo, se lo da Así que, nos vamos a seguir el partido carbón Hasta luego Bueno, pues ya tenemos el segundo de los regalos Tenemos la segunda de las tarjetitas Y vamos a leerla hasta donde podamos Mucha atención, Oscar Mucha atención, María Elena La tarjetita dice así Es tradición que a los niños que no se han portado bien Los reyes magos les dejen carbón Y hasta ahí podemos leer Una bicicleta, un poco de carbón Necesitamos un tercer regalo En el pasado programa infantil dedicado a los niños El pasado programa de Navidad Tuvo un éxito tremendo Un grupo al que escuchamos aquí Al que descubrimos Y que, bueno, en una encuesta realizada Entre los chicos que vieron el programa Les gustó tanto que nos pidieron Que incluiésemos una nueva grabación En el programa de Reyes Nos estamos refiriendo a ese grupo joven Lleno de marcha, lleno de ímpetu Con mucha fuerza Que se llama La Onda Vaselina Pero qué bien Se lo montan Onda Vaselina, ¿verdad, chicos? Qué fuerte, la verdad, Marta Muchísimas gracias, muy amable Disco de la Onda Vaselina Y tarjetita Naturalmente Que acompaña al disco Tarjetita que dice lo siguiente Veámoslo Dice así El grupo La Onda Vaselina Suena bien, bien, bien Y fuerte Cortito, ¿eh? Te he sorprendido, ¿eh? La Onda Vaselina suena bien y fuerte Y tenemos ya tres regalos Y tanto Oscar como María Elena saben lo que pasa en esta mesa No, 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 secretitos no Queremos enterarnos de todo lo que decís Pero muy fuerte Con coche Con coche Carbón Buena Con coche A que suena bien fuerte Pues vamos a leer en su totalidad Lo que dice la tarjetita que nos trajo el carbonero Tarjetita que dice Que ya podemos completar la combinación de la tarjeta de participación de la revista 10 minutos Recuerden ustedes que las tres cifras eran el 8, el 4 y el 0, 840 Que la letra de la pareja que ganó la eliminatoria La letra A Y esa combinación se completa ahora con las letras J y A Por tanto, la combinación para ganar esos millones que Tortellini Grande Italia A través de la revista 10 minutos les ofrece Es 840 A y la letra J A Dicho lo cual, vamos a leer ya en su totalidad la tarjeta que nos decía Es tradición que a los niños que no se han portado bien Los reyes magos les dejen carbón Cuando los niños reciben carbón Ocurre lo mismo que cuando los concursantes del 1, 2, 3 Se llevan a... ¡Nuestra querida Ruperta! Muchas gracias María Tarjetita por aquí de Ruperta Y tarjetita que bueno Parece ser que no lleva más que Rupertitas Sí, claro Vamos, ayudando a tirar Bueno, ya no hay más No hay más No hay más, pero un momento, un momento ¿Alguien se ha quedado sin Rupertitas? ¡Yo! ¿Queréis más Rupertitas? ¡Sí! ¡Pues que lluevan Rupertitas! ¡Ánimo! ¡Corre por aquí a ver si llueva! Bueno, bueno, bueno Después de esa lluvia de maravillosas calabacitas Con buen sabor, de buen chocolate con leche Que por cierto, Oscar y María Elena también han aprovechado para probar María, te puedes llevar esta calabaza que no tiene nada ¿Nada más? No, no, sí, 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 sí Un momentito Porque aquí escondida veo una tarjetita Veo una tarjetita Atención, vamos a ver por qué escondida En la calabaza Ruperta había otra tarjetita Una tarjetita que decía Así Va dirigida a vosotros Decía, pero claro En un día como el de hoy Nuestra querida Ruperta no os iba a dar ningún disgusto Pero por lo menos Os iba a poner en un aprieto Ya que en el caso de que se hubieseis quedado Con la calabaza Ruperta al final del programa Os hubiera correspondido elegir De todos los regalos Que se habían ofrecido en la subasta El regalo que hubieseis querido Habéis perdido esta posibilidad Tarjetita por aquí Ahora sí se va la Ruperta En manos de María Por favor Marta Dejamos el carbón fuera de combate Y ya que se fue la Ruperta Y la posibilidad de ganar cualquiera De los mejores regalos de la subasta Nosotros también nos vamos Pero nos vamos a publicidad Volvemos enseguida Hasta ahora Dentro de un instante Volvemos otra vez 1, 2, 3 1, 2, 3 Dentro de un momento Volvemos otra vez Vamos con el 1, 2, 3 Bueno Comienza la segunda parte de la subasta Del 1, 2, 3 Y como ven ustedes Recordad María Elena y Oscar Que tenéis aquí La bicicleta Que los ha dejado Perico delgado Que es el que ve lo que sube Y sube Y os puedo leer la tarjetita Por si no lo recordáis Dice Siempre es aconsejable Practicar algún deporte Algún tipo de deporte En algunos de ellos Es necesario algo más Para llevarnos a cabo En el ciclismo La bicicleta En remo Una embarcación O en fútbol Y baloncesto Un balón En inglés La palabra balón Es balón Y tiene otros significados No puedo leer más que hasta aquí Y lo dejo aquí Y lo del disco de Onda Vaselina Pues ya sabéis Que es una cosa suave Que suena fuerte y bien ¿Cuál de los dos regalos queréis? Porque aquí conmigo No vais a tener problema Bueno, bueno, bueno Pero qué sorpresas Que lleva la vida Pero don Joaquín Prat ¿Pero qué está haciendo usted aquí? Pues he venido a hacer De sus veces Y a disfrutar con esto Porque conmigo No tendrán problema los niños Todos los regalos serán elegantes Los invitamos a jugar En fin Todo esto Además Eso es lo que yo me estaba preguntando Lo suyo no es jugar de otra manera Sí, pero don Jordi Jordi Usted mírese Usted lleva barba Sí ¿Cómo va el tío Joaquín? Que soy yo Afeitado Afeitado Está rasuradísimo Usted está bien Y yo mire Está mucho mejor ¿Eh? Comprende O sea que yo he venido aquí Pues eso Si quiere usted Me quedo toda la noche Pero no, no, no Da un besante de Joaquín Hija ¿Has visto cómo me besan? Me besan Y no pincho, ¿eh? Este pincha Bueno, pero Lo que yo creo que usted Está convencido Y todos estamos convencidos Que usted presenta muy bien los programas Pero yo además estoy convencido De que usted Usted sabe cantar muy bien Cantar Eso de a jugar Eso es lo que sé cantar Lo otras cosas ya veré No, pero yo creo que sí Yo creo que usted puede irse con la música Otra parte ¿Ah, sí? No me sé Canta mañana Canta mañana yo Canto Y vaya Canta ¿Y yo a dónde me voy? A cantar Pero apoyado por este Fabuloso aplauso Gracias Chimo Gracias Joaquín por estar aquí Falta hora ¡Gracias! 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 Ven y canta Feliz Canta por ti Por mí Ven A cantar Todos juntos Podremos disfrutar No importa si no afinas bien Tú cantas sin parar Y ven Ven a cantar A reír A jugar Ven 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 A cantar Canta por ti Por mi Ven, a cantar, todos juntos podremos disfrutar. No importa si no afinas bien, tú cantas sin parar. Y ven, ven a cantar, y ven, ven a cantar. Ven, a jugar, ven a cantar, ven a jugar. Ven, a jugar, ven, ven a cantar. Gracias María, ya sabíamos que Joaquín, además de ser un excelente amigo, un buen profesional, era un excelente cantante, maravilloso cantante. Con su disco Ven a cantar, que debe traernos una tarjetita por algún lado. No, aquí están las letras de la canción, o de las canciones, está el disco. No hay ninguna tarjeta por aquí. Ha desaparecido como por arte de magia, no hay tarjeta. Ah, claro, 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 claro. Si ha desaparecido como por arte de magia, pues lo más probable es que cerca de aquí esté el mago del 1-2-3, que le habrá hecho desaparecer. Claro, cerca de aquí debe estar Juan Gabriel Seguro. Buenas noches con Juan Gabriel. Ahora que hemos visto que la tarjetita había desaparecido como por arte de magia, hemos pensado en usted. Porque para algo es el mago del 1-2-3. Claro, y además hoy más que he venido de mago, de verdad. Ah, sí, es cierto, ha venido usted de mago, auténticamente de mago, importante. ¿Qué, qué, eso tiene relación quizás con lo que hoy va a hacer, que es algo muy importante? Hoy va a hacer algo para los chicos y les voy a enseñar un juego yo. Ah, un juego, les va a enseñar un juego. Voy a coger a uno, no, 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 porque tiene que ser una persona que tenga pinta de mago porque le voy a enseñar a hacer un juego. Vamos a ver. Tú, tú, me. ¿Cómo te llamas? Enrique, ponte aquí. Bueno, yo creo que tiene pinta de mago. Sí, 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 sí. Bueno, Enrique, ¿estás preparado? ¿Tú sabes los elementos esenciales de los magos? ¿Cuáles son? Enrique, ponte frente a las cámaras que te ven. Sí, por ejemplo, una chistera, una chistera, el frac también y la pajarita. La pajarita es un elemento prácticamente importante. Yo te voy a poner la pajarita aquí. Tú, quietecito ahí, que te la pongo, te la hago un nudo así, porque vaya cuello que tienes. ¿Dónde has comprado ese cuello? Bueno, la chaqueta. Le vamos a convertir a Enrique en un mago de verdad. Y la chistera. Y ahora, Enrique, vamos a empezar a hacer magia. No, no, esto te lo tienes que dejar puesto porque hoy la magia la vas a hacer tú. Te lo dejas así puesto para que veas todo. Bueno, y un cubo que todos vais a poder ver y tú también, que no tiene nada. ¿A que no tiene nada? Un cubo vacío completamente. ¿Lo veis todos? Bueno, lo vamos a dejar aquí y vamos a hacer la desaparición del conejo. Pero no solo tú. Pásate a este lado. Tú y todos los niños. ¿De acuerdo? Vamos a guardar el conejito, pequeñito, en su caja. Bien guardado, que no haya peligro para nada. Y ahora vamos a ver. Todos con las manos así, tú también. ¿Qué? Todos de pie. Las manos así. El cuerpo para atrás. Y ahora hacemos pasa. 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 Bueno, pero ¿a dónde habéis mandado el pasa? Uno lo habéis mandado para allá, otro lo ha mandado para allá. Todos apuntando hacia el cubo. Venga, otra vez. Pasa. Pasa. Y pasa. Y fijaos qué increíble que aquí desaparece completamente. Ya no está. Bueno, lo vas a saber hacer. Vamos a intentarlo. Lo voy a hacer otra vez. Y vamos a intentar que sea Enrique quien lo haga. ¿Tú estás preparado? Ponte de frente a la cámara. Juan Gabriel, si va usted a realizar de nuevo el truco para que todos los niños y todos nosotros lo podamos ver, ¿podría usted hacerlo, pero a cámara lenta, muy despacito, muy despacito, para que lo veamos? Eh, lo podría hacer, pero es peligroso. ¿Es peligroso por...? ¿Por el conejo? No, no, es que se ve el truco. Ah, se ve el truco. Bueno, es que precisamente era eso lo que nos interesaba, era ver cómo se hacen estas cosas. Bueno, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Sí. Yo voy a enseñar, lo voy a hacer a cámara lenta, todos aprendéis el truco, pero me tenéis... Me tenéis que prometer... Me tenéis que prometer que no lo contáis. Bien. ¿De acuerdo? No lo contaremos, de verdad, no lo contaremos, ¿verdad? ¿Me lo prometéis? Prometido, sí. Bueno, y además era a cámara lenta, ¿no? A cámara lenta, muy despacito. Pues a partir de ahora, todo a cámara lenta. Pues a partir de ahora, todo a cámara lenta. No, pero no sabéis una cosa. Y es que a cámara lenta, lo que ocurre es que la voz se deforma y queda más grave. Sería así. Pero recordad que estabais haciendo unos para allá y otros para allá. Una tercera vez. ¡Guasa! 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 Bueno, y vamos a romper la cámara lenta porque vamos a hacer la verdadera magia. Y la verdadera magia es esta, Enrique. Dale con la varita. Da con la varita. Por arriba. Y fijaos que increíble, que ahora sí, vuelve. Conejito, de verdad. Conejito, que yo os voy a dejar aquí en la mesa. Y antes de despedirme, desvestimos, por favor, le desvestís a nuestro mago. Y le dais un fuerte aplauso a nuestro mago. Muchas gracias, Juan Gabriel. Muchas felicidades. Nos quedamos con su conejito y con su tarjeta. ¿Por dónde me tengo que ir? ¿Puede usted irse por donde se van los triunfadores? Por la escalera, tranquilamente. Voy. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Tarjetita que lleva el conejito que nos ha dejado Juan Gabriel. Y tarjetita que vamos a rescatar. Está muy contento nuestro conejito, ¿verdad? Aquí, compañía de María Elena, también sobre el disco de Joaquín Pratt. Y el conejito, como decíamos, nos trae una tarjetita que vamos a leer a continuación. Dice, no te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos, por favor. Esta es la bicicleta de Perico delgado. Tú estate aquí con el... Exacto, María Elena te cuida. Cuídamelo tú, mientras tanto. Leemos la tarjetita. Atención, tarjetita, que dice así. Los magos suelen hacer aparecer conejos. Y no sabemos muy bien por qué, pero los conejos están relacionados con la suerte. Esto dice la tarjetita del conejo, que la vamos a dejar exactamente con su lacito rojo. Y vamos a rogar a Marta, por favor, deja descansar al conejo. Nos llevamos también la cubierta. Muchas gracias. Bueno. Los tres regalos están sobre la mesa. Tenemos la bicicleta, tenemos el disco. Bueno, ¿dejan ustedes la bicicleta? Muy bien. Pues vamos a leer en su totalidad... ...lo que decía la bicicleta. Tal y como nos recordaba Joaquín, la tarjeta decía que siempre es aconsejable practicar algún tipo de deporte. En algunos de ellos es necesario algo más para llevarlos a cabo. En el ciclismo una bicicleta, en el ritmo una embarcación. O en fútbol y baloncesto, un balón. En inglés, la palabra balón, balón, tiene otro significado. En inglés se les llama balón a los globos, tanto a los de goma como a los aerostáticos, esos que se elevan en el cielo. Pues bien, si hubieseis reservado este premio hasta el final, os hubiera correspondido un viaje en globo. Pero un viaje en globo muy especial, ya que lo hubierais llevado a cabo sobre elefantes, leones y búfalos. Ni más ni menos que vosotros dos y vuestros padres hubieseis podido llevar a cabo ese viaje inolvidable en un safari en globo por Kenia. ¡Vamos! ¡En África! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Argentuidad por aquí! Viaje en globo y bicicleta de perigo delgado que se va por allá. Tenemos dos regalos sobre la mesa todavía. Aparecerán más regalos. Hemos dejado el safari por Kenia, que era importante, era interesante, ¿verdad? Y, en fin, vamos a dar otro vistazo, si os parece bien, a nuestro decorado. Hoy es un programa dedicado a los Reyes Magos y, naturalmente, una cabalgata de los Reyes Magos era algo, creo que, imprescindible. Vamos a ver cómo los Reyes Magos se acercan a cada una de vuestras casas, a cada una de vuestras ciudades, para dejar los regalos a través de nuestro decorado. ¡Aplausos! 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 Por aquí, Camilla, Camilla, por aquí. Por aquí, Camilla, por aquí. Dale, dale, Majestad, que lo dejo aquí. Reparto este juguete con los niños, Majestad, que tengo que hablar con Jordi. ¡Hola! ¡Hola! Buenas noches, don Jordi. Muy buenas noches. Niños, ¿cómo se llama este señor? ¡Mac Roy! ¡Mac Roy, efectivamente! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya ve usted que hasta los niños le conocen y que además le tienen mucho cariño. Pues muchísimas gracias a todos y gracias a usted también, don Jordi, porque cada día hace usted mejor el programa. ¡Ah, no exagere, no exagere, no exagere! Bueno, pues cada dos días, pero lo hace usted mejor. Sí, bueno, cada dos días también. Y por cierto, ¿ya no trabaja usted de doble en ninguna película? No, actualmente estoy ayudando a los reyes de ahí de un lado para otro. Sí. Y me estoy llevando una zurra enorme con eso. ¿Una zurra? Una zurra enorme. Usted sabe lo que es ir con los reyes magos de casa en casa de cada niño, ayudándoles. Aquí vive Pablo, aquí vive... Una paliza impresionante. Una zurra, una zurra enorme. Vamos, mire usted cómo será la zurra que se la deja usted aquí. Ahí tiene usted la zurra. Esto es una zurra. Claro, es una zurra grande, un zurrón. ¡Ah! ¡Ah, claro, sí! ¿Comprende usted la tutoria? Sí, 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 un zurrón. Que es lo que llevamos todas las personas que viajamos con los reyes, los pastores, los que viajamos con los reyes, ¿no? Sí, sí. Y me mantengo en forma... Gracias que puedo hacer esto porque me mantengo en forma porque hago mucho deporte. Ah, sí, ¿practica usted deporte? Sí, sí. ¿Qué tipo de deporte? Pues mire usted, practico el deporte, un deporte nuevo que he inventado. ¿Sabe usted? Sí. Viene el camión de la frutería a la frutería de mi urba, ¿no? Sí. Entonces voy para el camión y cojo un melón y del camión al cesto. Y otro melón y del camión al cesto. Otro melón, del camión al cesto. Melón, del camión al cesto. Melón, ¿qué deporte es ese? El melón cesto. ¡Qué bueno! Es muy bueno el melón cesto. Por supuesto que sí. Y gracias al melón cesto me mantengo en forma pero tengo un grave problema, un grave problema con el deporte. ¿Qué problema tiene usted? Hombre, pues mire usted, a mí me han dicho que de lo que se come se cría. Sí, es cierto. Es verdad, mentira. Bueno, pues mire usted, yo tengo un amigo de Bilbao, el Iñaki, que este está toda la vida comiendo carne de vaca y carne de toro. Y está fuerte como un buey. Pues eso me parece muy lógico. Pues a mí no me parece lógico porque llevo tres años comiendo nada más que pescado y todavía no sé nadar. No, eso está bien. Esa es la tontería. No sé nadar. Bueno, yo no le canso más, no os canso más, me tengo que marchar, te voy a seguir con los reyes de un sitio para otro. Pero antes de marcharme sí que me gustaría hacerles una pregunta a ellos. Don Jordi, con su permiso, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, con mucho gusto. Estos animales que llevan los reyes magos, a ver qué son, camellos o dromedarios. Dromedario, dromedario. ¿Dromedario por qué? Porque tiene una joroba. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, dromedario! Porque yo tengo una joroba. ¡Claro! ¡Muy bien! O sea, que los camellos tienen dos jorobas. ¿A que sí? Y a que no sabéis cómo se hace un camello, se coge un dromedario calentito recién hecho del horno, con su joroba, se le pone encima al señor Jordi Estadella y le salen las dos jorobas. Y entonces se consigue un dromedario. ¡Qué malo! Pero no pasa nada, don Jordi. No pasa nada. No pasa nada. Que los niños ponen motes a los profesores y los profesores a su vez se lo ponen a los niños y a los directores. Y no pasa nada. Que los recreos son muy chiquitines y las canastas de baloncesto están muy altas. Y no pasa nada. Que cada día los juguetes son más caros y llevan más pilas. Y no pasa nada. ¿Y sabe usted por qué me gusta a mí este país? Pues no caigo exactamente. Porque aquí no pasa nada. Buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Macroyo. Y no se canse usted. ¡Qué hombre más feliz al que jamás le pasa nada, excepto la zurra que se pega llevando a los reyes magos de un lado para otro para dejar regalos a los niños. Surra o zurrón que nos dejó Macroyo, que trae tarjetita y que dice así. Paso lejos a continuación hasta donde yo pueda. Los pajes ayudan a los reyes magos a ir repartiendo juguetes. Pero este paje nos señala que este año hay un juguete muy especial y muy solicitado. Y hasta ahí podemos ver. Nuevamente tres regalos. Nuevamente tres regalos, el acito del conejito, el disco de la onda vaselina y la zurra o zurrón de Macroyo. Y nuevamente, María Elena y Óscar Défidis. ¿Dejamos el disco? Muy bien. Pues vamos a ver qué decía el disco. Decíamos, era muy corto lo que habíamos dicho del disco, ¿no? El grupo la onda vaselina suena bien y fuerte, ¿es cierto? Bueno, cómo fuerte suena el motor de estos coches. Dos para vuestro colegio, dos para vuestros padres y dos pequeños para vosotros. Este Peugeot 405 Break, para disfrutar todo el confort y prestaciones de una excelente berlina con el espacio añadido de un break. Y este es otro Peugeot 405 Break. Este magnífico Peugeot 309 GTD, equipado con todo lo necesario para vivir el confort en cada detalle. Y este es otro 309 GTD. Y este es un minicar para los pequeñazos. Y este es otro minicar para los pequeñazos. Bueno, 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 bueno. Qué cantidad de coches que hemos dejado escapar con sus rugientes motores, con sus ruedas. Está Argelita que vuela por allá. Marta, por favor, grupo de la onda vaselina que se va por allá. Y todavía quedan dos regalos y quedan todavía muchas más sorpresas por atender en nuestra mesa. Muchas más sorpresas para que... Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Sabes Jordi Jordi? Dime Miriam, Miriam. ¿Sabes lo que apareba los Reyes? No sé. Una nariz para invierno como Fanda. Y por verano, una nariz para verano con sombría, porque esta siempre se cae, siempre se cae. Yo no sé si es el fudor y que se me adelgazan las narices, pero siempre se me está cayendo. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves? La nariz, la nariz... ¡Ay, qué bien! Bueno, chicos, ¿sabéis de qué se trata esto, no? ¿Sí? ¡Sí! Bueno, pues hoy, tratándose de un día especial de los reyes magos, magos, magos y oriente, vamos a poner una cara muy singular, pero hay que sacar como los piños para adelante, ¿no? Como poner las orejas así como de soplillo y como ver, poner los ojos de dormido. Porque hoy vamos a poner la faz más odiosamente camellil, de camello, cara de camello. ¡Todos arriba! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Tú también puedes poner cara de camello. ¡Insiste, insiste! ¿Vale? ¡Todos preparados! ¡Cara camello! ¡Camello! ¡Ahora de una! ¡Ahora de dos! ¡Camello, camello! ¡Más camellos! ¡Vamos! ¡Vamos, camellos! ¡Vamos, vamos, vamos, camellos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es cara de moco! ¡Venga! ¡El camello se le ve los dientes! ¡Los dientes del camello! ¡Muy bien, camella! ¡Eso es de gorrino, no es de camello! ¡Eso es de batman, no es de camello! ¡Eso es de burro, no es de camello! ¡Camello a la cámara, camello! ¡Vamos! ¡Los dientes del comello! ¡Muy camello es más bonito! Un, dos, tres. Gracias, Jordi. Pero si es tu manga. ¿Y esto qué, chicos? Que me llevo, ¿no? Venga, que me llevo, me llevo. Y esto que sobra aquí, toma ya. Vamos allá. Venga, vamos a contar. Para todos ustedes. Venga, fuerte esto. No, 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 no. A sentarse todo el mundo, todo el mundo. Luego, luego, luego lo veis. Luego lo veis. Venga. A ver. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Toma ya, ahí está. Pero, la auténtica cara de camello. Este camello... ¡Un aplauso! Mira, esto ya te has que se me caiga la nariz. Tómate, Ana, no te acudirás. David. David. ¡Es aquí! ¡Ha sido él! ¡David! ¡El único! ¡El atrevido! El que ha conseguido poner la genuina cara de camello. La faz más osodosamente camellil. He aquí que le presta la nariz para que se sienta como yo de bien. Y dos regalos que tiene por parte de Philips. Esta televisión casco que retiene Elsa en sus hermosos brazos, con ligereza absoluta. Y esta cámara de vídeo, y un vídeo todo para ti, hijo mío, todo para ti, de parte de Philips, que ellas te lo van a dar dentro de un rato, porque si no, tú no puedes soportar el peso de los regalos y te sientas en tu sitio. ¡Un aplauso para David! ¡Y un beso, ¿no? ¡Muah! ¡Muah! ¿Te vas a tu sitio? ¡Sí? ¡Venga, a tu sitio! ¡Tu sitio! ¡Venga, a tu sitio! ¡Aplauso, aplauso! ¡Me la voy a poner otra vez! ¡Muy bien! ¡Ya estoy aquí, hombre! Y ahora no digo nada. Mira, se me cae la nariz y se me enfado. ¿Y algo? ¿No nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Claro! ¡Ah, claro! ¡Nos vamos a... ¿A la Pú? ¡Bli? ¡Sí! ¡Da! ¡Hasta ahora! ¡Adiós! Un, dos, tres, un, dos, tres, dentro de un momento volvemos otra vez. ¡Vamos con el un, dos, tres! ¡Adiós! 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 Perros, 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 perros que, como este, son una auténtica delicia, una auténtica caricia, que a veces se pueden regalar a un niño, pero que no se deben regalar de forma gratuita, porque un perro no es un juguete, un perro es un ser vivo, que puede desarrollar en el niño sentimientos de responsabilidad, de amor, de amistad. Un perro puede ser el primer amigo, pero que debe ser un regalo deseado y que se deben regalar los perros cuando se sabe realmente que la persona a la que va dirigida o el niño será capaz de cuidarlos, que no les abandonará las primeras vacaciones de verano. Por eso, bueno, en el un, dos, tres, jamás regalamos seres vivos, jamás regalamos perros, porque el regalar un perro es algo muy importante. Los perros son algo muy, muy importantes, tales como esos perros que veíamos tirando de ese trineo en nuestras pantallas hace un momento. Y vamos a hablar de esa importancia de esos perros y del afecto que reciben los perros y que saben transmitir después con una persona que sabe, que conoce perfectamente el mundo de los perros y que al mismo tiempo conoce ese esfuerzo que los perros desarrollan a través de los trineos. Vamos a hablar con Pep Parés. Pep Parés, buenas noches, bienvenido. Acabas de hacer una demostración de esos perros, con esos trineos, perros magníficos de una raza magnífica. Incluso esta es una hembra de Samoyedo, que es uno de los perros que salían ahí, ¿no? Bueno, Pep Parés es el organizador de una travesía, de una carrera internacional que se desarrolla en el Pirineo catalán, desde la Molina al Formigal, durante... ¿cuántos días aproximadamente? Son trece etapas. Trece etapas y que se desarrolla bajo el nombre de Pirena. Sí, sí. Pirena. Y, bueno, es una carrera internacional en la que los protagonistas son los perros. Sí, básicamente. Los perros, las cuatro razas de perros nórdicos, o sea, los huskies de Siberia, los malamutes de Alaska, los samoyedos y los groenlandeses. Y ellos van tirando de los trineos, pero hemos de decir, para todas aquellas personas que están sensibles, que en principio se les enseña a tirar de los trineos, pero sin ningún elemento de violencia. Solamente son órdenes orales las que se les da, ¿no? Sí, sí. Esto es una de las reglas fundamentales de este deporte. Antiguamente, pues con los perros, como con todos los animales, no se les tenía ninguna consideración. Es decir, un perro era un animal de trabajo e incluso hace cuatro días en Alaska, pues el perro que no servía, se sacaba el revólver y se le mataba. Sí. Para decirlo de alguna manera. Hoy en día esto ha cambiado muchísimo, incluso en las grandes travesías que se realizan en Alaska, pues te encuentras que hay un respeto escrupuloso hacia el perro. El perro fundamental es el perro guía, el que va adelante, es el perro al que les he enseñado las órdenes de girar a izquierda, derecha, enfrente, frenar. Y este perro te tiene que tener un cariño especial, porque si este perro lo has esperado alguna vez, siempre se acuerda de ello. Entonces tiene que ver con una relación de afecto, porque si tú vas con, como en este caso mío, con diez perros o doce perros, te la juegas. Porque lo que es en llano y bajada es imposible ya frenarlos. Entonces solo siguen tus órdenes. Y el perro guía lo ves que está ahí delante y está con las orejas así y así, mirando lo que ve delante y escuchando lo que tú le vas diciendo detrás, ¿no? De chí, 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 boom, a la derecha, au, 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 a la izquierda, uuuh, y va frenando, frenando, frenando. O sea que, como regla general, podríamos decir que si a un perro le das cariño, él devuelve cariño también. Bueno, eso crece, porque además los perros no te exigen nada. Te dan afecto, te dan todo su calor, todo su cariño, y no es como las personas que tenemos este cierto egoísmo y nos reservamos siempre, ellos no. Lo que sienten te lo dicen, y si sienten miedo te lo demuestran, si sienten cariño también. Y es muy bonito que un perro te demuestre cariño. Además hay que decir que los perros guías en ese deporte, en el mushing, acostumbran a ser hembras siempre. Este samoyedo hembra podría ser un buen perro guía. Esta pequeña samoyeda podría ser una terrorífica perra guía. Una terrorífica perra guía. Ya se lo ve con la cara, eso es terrorífico. Efectivamente. Están cuidados en esa carrera los perros como si fuesen atletas auténticamente, ¿no? Es que mis perros, como los perros de los participantes, son auténticos atletas. Esos perros están mimados, incluso cada día los musher, los conductores de trineo, les revisan todas las piernas, les ponen un poco aquí como de grasa para que resbala la nieve. Y a la que ven un poco de cosa roja, de heridita o así, les ponen una especie de protección, que son como unos guantes de forro polar en los pies. Mucha suerte, Pep Párez. Gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso para ti y para toda esa buena organización. Hasta luego. Hasta luego. Carolina, por favor, cuídame a este samoyedo, a hembra tan precioso. Hasta luego. Es tierno y es entrañable hablar de los perros, del cariño especial que se tienen los perros. Hoy todo nuestro programa tiene una cierta ternura. Los reyes, la ilusión, los reyes magos que dejan regalos, los perros, las travesías. Yo creo que podemos insistir en esa ternura con canciones de una mujer que canta también para los niños y que canta de una forma ecologista, que canta de una forma agradable. Ella es, como muy bien intuía ya Óscar, Rosa León. ¡Qué bonitas son todas las canciones de Rosa León! Preciosa, auténticamente. Muchas gracias, Carolina. Bueno, bueno, bueno. El disco que os envía Rosa León en el disco Tarjetita que os paso a leer a continuación. Atención, Óscar. Bueno, Óscar, estás ahí muy pensado. Oh, sí, ponte muy bien, María Elena, muy bien también. Bien, atención. Dice así, Rosa León se nos ha hecho familiar a través de la tele por sus estupendos programas que son muy seguidos por los niños y también por los adultos. Esto es lo que dice la tarjetita hasta aquí. Nuevamente, tres regalos en la mesa y nuevamente, ahora, ¿quién decide? ¿Oscar, María Elena o los dos? ¿El zurrón? No, el zurrón. No, el zurrón. ¿El zurrón? ¿Dejáis el zurrón? No, no, no. ¿Convencidos? Sí. Dejan el zurrón. Pues atención. ¡Eso! Decíamos en el zurrón que los pajes ayudan a los reyes magos a ir repartiendo juguetes, pero este paje nos señalaba que este año hay un juguete muy especial y muy solicitado. Y nos referimos naturalmente a los Game Boy. Game Boy de Nintendo, la consola de videojuegos que te cabe en un bolsillo. Más de 100 videojuegos intercambiables, 30 horas de diversión con solo 4 pilas y de regalo el apasionante Tetris. Pásatelo, Game Boy. Pero aún hay más. Bueno, 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 pues acabáis de perder un Game Boy para cada uno de vosotros, otro para cada uno de vuestros compañeros de clase. Pero así como Game Boy es algo que os haría pasaros lo bomba y os divertiría, hay un lugar donde sin duda alguna también os hubierais divertido, porque se trataba del mayor parque de atracciones de Europa. Nos estábamos refiriendo al Prater de Viena y hasta ahí podíais haber ido con vuestros padres, con todos los gastos pagados. ¡Todos! ¡Darte vía por aquí! ¡Durrón por allá! ¡Marta! Bueno, 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 bueno. Lleguimos hoy, Día de Reyes, con la ilusión del regalo todavía pendiente. Oscar, que está el hombre apoyado en la mesa, batido por el peso, no de la púrpura, pero sí al menos por el peso de sus propias decisiones. Y vamos a seguir esperando esa ilusión del regalo, de esos regalos que en forma de personajes nos brinda desde ese biombo todas las noches de los viernes, ¡Ángel Garo! Bueno, silencio, porque vamos a ver cuál de los personajes de Ángel Garo es el elegido como regalo de esta noche. ¿Hay alguien ahí detrás del biombo? ¡Un momento, ahora salgo! ¡Ah, bueno, bien! Es que estoy escribiendo las cosas y no me va a dar tiempo, pero voy a dejar la mano fuera porque sepa que estoy aquí. Efectivamente, parece ser que es Juan de la Cosa quien hoy nos acompaña, quien hoy está detrás de ese idioma, al menos podemos ver su mano. Es que estoy escribiendo un momento la carta de los reyes. Está escribiendo la carta de los reyes, con una sola mano, por cierto. Con la otra, porque yo soy un poco trudo. Ya. Ya ha terminado. Ya ha terminado, pues muy bien. Me ha quedado una. Bueno. Por fin. Por fin. ¡Larga carta! ¡Pondo la Cosa! Ahora hago así, y hago así, y hago así, tengo un nudo. Bueno. Y ahora no te lo quites porque como te lo quites, no te van a echar nada los reyes. Lo han puesto otra vez. Sí, sí, lo han vuelto a moler, sí. Todavía no lo he dicho. No te van a echar nada los reyes, no te van a echar nada los reyes, no te van a echar nada los reyes. Son de lo que yo quiera. Pero se los voy a dedicar a los reyes para ellos. ¿Vale? Y por eso lo ha donado esto con promillón. Esto es un promillón, es otro promillón. Y esto es... Una bolita. Bueno, voy a decir la primera. Todos los... Todos los niños que lo vayan acertando, que lo... Es que estoy nervioso. Bueno, ya no estoy nervioso. Todos los niños lo van a acertar porque es muy fácil. Una de animales. La primera. Adivina, adivinanza. Un animal que va con... Que va por el suelo y va con la casa detrás y va, y va, y va, y va, y va. Y vamos. Bueno, bueno, voy a dar solo una pista. Y la mujer. ¿Ya la veis acertada? Pues ahora digo otra más difícil. Esta la tenéis que pensar todos. Tú la tienes que acertar, tú la tienes que acertar, pero ellas no la van a acertar. Y esta es muy bonita. Una cosa de goma que se pone grande. Haciendo una cosa. Y voy a dar solo una pista. Cada vez tú más grande. Y hay colorado azul y verde. Y ahora tú me quitaba el nudo. Y esta, y era un globo, no era. Y entonces yo, ahora voy a leer la carta que he escrito a los Reyes Magos. ¿Ha escrito usted la carta a los Reyes Magos? Sí, don Ronchi, he escrito. ¿Y qué, 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 qué? ¿Qué les ha pedido usted a los Reyes Magos? Vamos a ver. Le he escrito una carta y le he pedido. No, no, pero en voz alta nos queremos enterar todos. Es que no me he dado el volumen. Ah, bien. He pedido una, unas cacerolas para mi madre. Y le he pedido una rula, una bate y una zapatilla. Y le he pedido también para mi abuela una moto, un casco y una... Sí, porque se ha echado un novio por Rita. ¿Cómo? ¿Así? Sí, sabido, mi madre está rebuscándola por todas partes. ¿A qué la vuele tepunqui? No sé, porque como siempre lleva el pañuelo. Ah, ya, ya, ya. Y le he pedido a mi hermano una cosa que no puedo decir. Vaya. Y a Chiquito Nakatone. ¿Qué ha pedido para Chiquito Nakatone? Le he pedido un billete para que se vaya. De vacaciones. Ya, 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 habíamos supuesto. Y yo me he pedido... ¿Este qué se ha pedido? Voy a hacer un barquito. Bueno, sí. He pedido... ¿Qué ha pedido? Se lo voy así, a ella lo he oído. Bueno. Ahí ya lo he mentido. Le he pedido un. ¿Qué se lo cree? Carbón. ¿Carbón? ¿Pero usted ha pedido carbón? Sí. Pero eso solamente se... Los reyes lo dejan a los niños malos. No. Ah, no. Yo soy bueno. Ya, por eso me extraño. Pero... ¿Pero usted ha pedido carbón? He pedido carbón. Porque... Tengo que quemar la casa de mi amigo Manolito. Y tengo que quemar también la casa de mi abuela. Y la madre de mi abuela. Y a ti también voy a quemar. Y a ti mamita voy a quemar. Que me lo haces y te voy a quemar. Y ya no te quedo más. Fuera. ¡Qué muy bueno, muy bueno! ¡Qué mala intención tiene Juan de la cosa de a ver, pidiendo carbón para quemar la casa de su abuela Manolito! Bueno. Aquí nos ha dejado su libro de adivinanzas. Y en el libro de las adivinanzas... Ajá. Tal y como yo suponía, hay una tarjetita. Tarjetita que paso a leeros a continuación. Y atención, porque los datos que se den en esta tarjeta tenéis que ajuntarlos a los demás para saber qué es lo que hay en cada una de ellas, o al menos intuirlo. La tarjeta que nos ha dejado Juan de la cosa, ese personaje creado por Ángel Garó, dice así. Con el programa de Navidad quedó demostrado que Ángel Garó cuenta con las simpatías de los adultos y también las de los niños. Y hasta ahí podemos leer esta tarjetita que ha llegado por el libro de las adivinanzas de Juan de la cosa, el personaje creado por Ángel Garó. Y ahora sí os puedo decir, Oscar, María y Elena, que estos son los tres últimos regalos de la noche. Que a partir de aquí vamos dejando de uno en uno, tranquilamente, los regalos que no os gusten, hasta llegar al que os queréis, al que prefiráis. ¿De acuerdo? ¿Vamos a eliminar el libro? Vamos a eliminar el libro. Antes de leer la tarjeta, yo quiero, por favor, un poco de silencio, por favor, que estamos en el último tramo y es más interesante. Yo quiero recordaros que ahora debe ser vuestra decisión que no os dejéis influenciar excesivamente. ¿De acuerdo? No sea que por dejaros influenciar acabéis perdiendo un buen premio. Decíamos que con el programa de Navidad quedó demostrado que Ángel Garó cuenta con las simpatías de los adultos y también las de los niños. Para que podáis ver y grabar todo lo que os resulte simpático del 1, 2, 3, acabáis de perder estos fenomenales televisores, estos reproductores de vídeos y esas dos estupendas videocámaras. Vídeos, videocámaras, televisores, tarjetita por aquí y, por favor, Marta, vídeo de las adivinanzas. Con una imperturbable calma, Óscar y María Elena deciden estos tres últimos regalos que son importantes, pero ahora ya sí que la cosa se pone mucho más complicada y mucho más emocionante. ¿No es cierto? Quedan dos regalos sobre la mesa, queda el lacito que nos trajo el conejito de Juan Gabriel y queda el disco de Rosa León. Y vosotros podéis decidir cuál de los dos. Dejáis primero. Dejáis primero y os quedáis. Este lo dejamos. Este lo dejáis. Dejáis el disco de Rosa León. Muy bien. Vuestras decisiones son respetadas porque estáis en vuestro programa. Dejáis el disco de Rosa León. Que decía en la tarjeta Rosa León que nos ha hecho familiar a través de la tele por sus estupendos programas que son muy seguidos por los niños y también por los adultos. Como se nos ha hecho familiar en el 1, 2, 3, la presencia del Libretón del Banco Bilbao Vizcaya. Que hoy ofrecía 15 millones de pesetas 3D para vuestro colegio y un libreconcillo de un millón de pesetas para cada uno de vosotros. Para que hubieseis podido disfrutar de vuestros ahorros sin tener que gastarlos. Bueno, 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 Marta, disco por aquí. Decíamos al principio que esto era un juego y que había que afrontarlo con sentido deportivo. Y hasta ahora habéis sido personas decididas y os habéis quedado con un lacito de un conejito. ¿No es cierto? Bueno, bueno, bueno. Decíamos que los magos suelen hacer aparecer conejos. Era un juego esto. Supongo que os lo habéis pasado bien. ¿Divertido? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Os gusta jugar? Os lo pasáis bien, Juan. Los magos suelen aparecer conejos y no sabemos muy bien por qué. Pero los conejos están relacionados con la suerte. Con la suerte de los niños. Que además este es un programa infantil. En estas épocas del año en televisión se anuncian juguetes tras juguetes. Y los niños, como vosotros dicen, pues cómo me gustaría tener este. O aquel. O qué suerte tener este. O este otro. Bueno, pues hablando de tener, de televisión y de suerte. ¿Cómo no? Acabáis de ganar casi todos los juguetes que se anuncian en televisión. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!